Continuamos con Los del Barrio. Llevo tres años viviendo aquí en el barrio Gaitán, un lugar muy cómodo, muy céntrico, con gente muy cordial, muy amable, unos vecinos muy muy buena onda. Nosotros estamos en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, esto es en la localidad de Los Barrios Unidos y si usted se lo perdió porque estaba haciendo alguna otra cosa, le contamos que se llama así. ¿Por qué? Porque aquí era donde Jorge Eliezer Gaitán se lo pasaba jugando tejo y hemos hablado de lo lindo, de las cosas buenas que pasaban en el campo de tejo. Sigamos con el deporte, profesor Alex. Ahora no juegan tejo, pero juegan fútbol. ¿Cómo ha sido este cambio y este proceso? Bueno, el cambio ha sido de que hemos tratado de que los niños se interesen mucho por el deporte, se interesen mucho por los hábitos saludables, este maravilloso barrio que nos brinda muchas posibilidades porque tiene un parque muy bonito, tiene un parque bastante acogedor para que ellos practiquen el deporte y hemos querido, como a veces que se mezclan cositas como que no son muy buenas para el entorno, quisimos de que los niños ayudaran con su presencia a que el parque volviera nuevamente a ser para su fin, para lo que es que es la diversión. O sea, ¿ustedes entrenan aquí? Sí, señora, nosotros entrenamos aquí en el parque con un grupo de niños, entrenamos los días martes, los días jueves y los fines de semana. ¿Entrenan por la tarde cuando los niños llegan del colegio o cómo es? Entre semana entrenamos en las horas de la tarde cuando ellos llegan de su jornada escolar. El primer requisito que se necesita para estar en la escuela, que es totalmente gratuita, es tener unas notas muy buenas en su colegio. Ah, qué bien. Y los fines de semana entrenamos en la mañana. Rápidamente cuéntame cómo ha sido cuando los niños ven que llegan niñas a jugar, las acogen o dicen, ay, las viejas no saben jugar fútbol, que eso ya es mentira. Para nada, eso ya es un mito. Mírenme, como cabecea hasta 34. Ella, ellos se compenetran mucho. Aquí hay mucha batería prima. Total, las niñas ahoritica están pegando muy bien en el fútbol, y no solamente en el fútbol, en la mayoría de deportes. Claro, la mayoría de deportes, así es. Hay un ítem por el cual se caracteriza mucho este barrio, Jorge Líder, Gaitán. ¿Y cuál es? A ver, el que diga yo, ¿le doy un dulce? Para mí el deporte. ¿Aparte? El deporte de los colegios que nos rodean. Pues no, ninguno se ganó el dulce y es la madera, vienen a tallar madera. Así que vamos a empezar a conocer ese sector de las mueblerías y allá estamos en los del barrio. Por favor. Y aquí en el barrio, Jorge Líder, Gaitán, tengo una cita con este señor. Próspero, ¿cómo me le va? Súperse. Feliz de conocerlo. Gracias. El único, también este es de los últimos sitios donde me están explicando, hacen mandalas. Taller madera, ¿no? Acá, ok, don Próspero, ¿eso es cierto? Súperse, ¿cuál es su nombre? Julián. ¿Julián qué? Sandoval. Julián Sandoval. ¿Esto es pura madera? ¿Cómo se llama este material? Este se llama MDF, Maderas del Futuro. ¿Maderas del Futuro, por qué? Porque es de material reciclado, mucho material de este es reciclado. Oye, increíble. ¿Y esto es lo que ustedes trabajan acá? Sí, señor. ¿Y esto es una empresa como...? Familiar. ¿Varios hermanos? Sí, señor. ¿Y quién comenzó con esto? Mis hermanos menores empezaron, yo vine aquí a ayudarles, colaborarles. ¿Y su papá también? Mi padre también es el fundador prácticamente. Ah, bueno. Pues voy a seguir. Arturo Sandoval, ¿no? Don Próspero. Oígame, se lo felicito. Cuénteme, ¿esto se llama mandala? Sí, señor. Estas son las mandalas. ¿Y eso qué es? Estas son tallas elaboradas a mano. ¿Todo eso es elaborado a mano? Todo. Todo eso es elaborado completamente a mano. Ya el diseño es prediseñado en una máquina. Sí. Pero el resto de la elaboración es completamente a mano. Se hace la talla a mano como está... Con herramienta de talla rudimentaria, que es la que siempre se ha trabajado en la talla. ¿Esto es como a la antigua? Sí, señor. Ya casi no hay personas que se dedican a esto, ¿no? No, señor. Esto la verdad es un arte que se ha perdido bastante. Y esto es como para clubes, como para casas, para fincas, como... Son motivos decorativos, son para casas. Fincas se utilizan bastante para los decorados, de las salas, los comedores, las alcobas. ¿Y ustedes cómo llegaron a este barrio? Nosotros llegamos aquí al barrio hace ya mucho tiempo por mi papá. Entonces, Arturo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Aquí vamos a iniciar el proceso. Estaba completamente en crudo la materia prima. Y empezaremos a imprimir el dibujo. Esta es una máquina de corte digital o CNC. Ya está el dibujo prediseñado y empezamos el corte. ¿El mandala o la mandala? El mandala. El mandala, sí, señor. Este diseño es un diseño pequeño. Él se tarde aproximadamente 40 minutos a una hora. ¿40 minutos a una hora haciendo el diseño? Todo eso está programado por el computador. Por el computador, pero se hace... El arte se hace como tal manual y se plasma en el computador en una forma manual, completamente. Oye, Mesumerce, ¿para usted qué viene siendo este barrio? Para mí el barrio es lo que significa todo para mí porque aquí yo aprendí a trabajar. Mis padres me fundaron aquí como tal en el barrio y es un barrio de los muebles, del arte, de la madera. Este barrio no se llamaba inicialmente Jorge Eliezer Gaitán. Se llamaba Providencia o como dicen algunos, Divina Providencia. Al fin, ¿cómo se llamaba? Providencia. Providencia. ¿Cuándo decidieron que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán? Eso ya como en el 50, ya después de la muerte de Gaitán, entonces el comando liberal solicitó eso al Congreso, al Consejo de Bogotá, para el cambio, solicitando el cambio del nombre del barrio. Pero, ¿este no era el único barrio que quería llamarse Jorge Eliezer Gaitán? Ah, no, querían pelearse, una gran cantidad de barrios querían pelearse ese nombre. ¿Quién no quisiera tener el nombre de Jorge Eliezer Gaitán en su barrio? Y realmente, pues afortunadamente nosotros nos ganamos ese privilegio. Bueno, pero la parroquia, que es muy bonita, ella sí siguió llamándose así, ¿cierto? Sí, la divina providencia se llama todavía. Doña Neyera Azucena, ¿por qué el padre no dejó que le cambiaran el nombre también? No, eso ya es por reglas de generación de las comunidades religiosas. ¿De la curia? La curia ya dijo que no. La curia, sí, lógicamente, y aquí tenemos la sede de la curia. Ah, no, ustedes sí ahí estaban fregados, por un lado les iban asentiendo, por un lado. Este es un barrio privilegiado por todo, aquí tenemos de todo. Escuela militar. Escuela militar. No, hablemos de la ubicación, para que la gente se ubique. Es un barrio supremamente privilegiado, yo considero que esa es la parte central de Bogotá. Tenemos, alrededor de nosotros tenemos la troncal de la 80. ¿Qué queda? Allá. Allá. Tenemos a nuestra espalda la carrera 30. Troncal NQS. Al frente de nosotros tenemos la avenida Carrera 68. Sí. Aquí en esta parte de nosotros tenemos la calle 72 y la 68. O sea, la calle 72. La calle 72. La calle 78. La calle 78. Tenemos el parque Simón Bolívar. Tenemos la escuela militar de cadetes. Tenemos colegios como el Lorencita Villegas de Santos. Pero es que allá abajo. Tenemos colegios como el Rafael Bernal Jiménez. Tenemos de todo como en botica lo que quieran y necesiten. Tenemos aquí de todo lo que ustedes quieran. Todo lo que Bogotá necesite lo consigue en el barrio Jorge Luis Vergaitán. Me encanta esta energía de Henry y de todas las personas que pasan. Así me gusta cuando las personas aman, defienden, valoran su barrio. Claro, es que no lo va a valorar. Como estábamos hablando de las mueblerías que ustedes les dicen ¿cómo? Los borgojos. Los borgojos. Los borgojos. Aquí hay muchos borgojos. Cariñosamente le decimos los borgojos porque gran parte del barrio es dedicado al proceso de la madera. Exactamente. A los muebles, a otra serie de cosas. Y después siguen las ferreterías, los talleres, la parte de los embutidos. Aquí tenemos de todo, pero en especial los borgojos que nos hacen los muebles. Entonces hablemos de los borgojos, pero de la parte que requiere una técnica muy especial para tallar la madera. Ah, sí, eso es. Aquí hay especialistas. Aquí hay especialistas. Ah, eso iba. Vamos a ver uno de sus especialistas. Aquí al frente tenemos... El barrio Jorge Eliezer, Gaitán es un sector muy reconocido en Bogotá por ser de muebleros y por eso hoy vamos a visitar una fábrica en donde conoceremos un poquito el proceso de creación de los muebles y también las técnicas artísticas que se implementan en ellos. Gabriel, bienvenida a la empresa. Bienvenida a Cruz Feoley en Champes-Nuboá. Don Wilmer, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿usted es el indicador para contarnos un poquito acerca de este sector? Nosotros acá ya tenemos 18 años en... Creo que es el epicentro de los muebles en Bogotá. Sí, el barrio Jorge Eliezer, Gaitán. Acá se consigue todo tipo de mobiliario, se consiguen todo tipo de gamas, colores, texturas y variaciones de madera, tanto nacionales como importadas. Buenísimo. Es que hay algo que contarle a todos los del barrio y es que muchos extranjeros vienen a hacer sus muebles precisamente aquí a Colombia y pues aquí en Bogotá, en este barrio. Sí, la gente no lo conoce, pero llega mucha gente de Europa y de Estados Unidos a desarrollar mobiliarios acá para exportar y muchos colombianos a veces lo compran en el exterior haciéndose acá. No, hay que valorar lo que tenemos aquí en la ciudad. Bogotá es la ciudad de las oportunidades acá en Colombia. Es una ciudad muy grande, tiene mucho para ofrecer. No es fácil de manejar, pero se puede llevar, se puede llevar y se puede llegar muy alto acá. Ya vi, te voy a mostrar acá lo que desarrollamos en esta parte del taller. ¡Eso está divino! Esto dibujo es en madera, que es una técnica de taracea, marquetería o intarsia, que se conoce en términos italianos. ¿Intarsia? Sí, esto comenzó, según los libros, comenzó en Siria, en Damasco. Está divino, es que yo no entiendo, ¿eso es partecita por partecita que ustedes hacen? Son maderas que vienen de todo el mundo, cada madera tiene su tono y su veta específica. Claro. Y lo que empezamos es a cortarlas creando el arte, creando las piecitas. Hay piecitas que tienen dos milímetros, milímetro y medio de grano. ¿Y cómo hacen para cortar eso? ¿Es lo que está subiendo la llama? Ven y te muestro por acá. Puntamos las hojas de madera, pegamos una copia encima, que es para marcar el lineado que vamos a desarrollar y lo comenzamos a cortar con estas máquinas, que es caladoras de pelo. Esto tiene que ser muy preciso porque el margen de error es bastante mínimo. O sea, es algo súper, súper chiquitito. Vean, pues lo que aprende uno en los del barrio, cada partecita de esto es una pieza de madera, que es el arte de tarasea. Tarasea. Tarasea, hoy aprendimos algo aquí en el barrio Jorge Aguiés, el gadital. Y uno sí los ve cuando sale a chismosear o cosas para el hogar. Pero uno nunca se imagina todo el trabajo que esto tiene detrás. Todo el trabajo, la dedicación y el arte que hay detrás de un mueble. Francisco, yo no entiendo qué relación tiene su familia cartagenera, con la estatua que está aquí detrás de nosotros, de Jorge Aguiés. En 1978 llegué aquí a Bogotá y la señora que tengo la conseguí aquí en este barrio. ¿La conseguí? No la enamoré. Se consigue todo. Ah, se le consigue todo, ¿sí de? No la enamoré. Bueno, digamos que la enamoré y todavía convivo con ella. A mí por eso. De 40 años tenemos que estar viviendo juntos. Y todavía estamos juntos y nos queremos. ¿Y ella fue la que hizo la estatua? No. Se reunió, el abuelo de él prestó el cuerpo para que se hiciera, porque eran más o menos de la misma estatura. O sea, estas medidas y la altura y todo es del abuelo de su mujer. El señor Rojas. El señor Rojas. El señor Rojas. Misal Rojas, exactamente. Oiga, pero este barrio tiene unos nombres... Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Yo creo que ese va a ser el eslogan de este programa de hoy. Todo lo consigue. Y aquí vino... Elías y el Gaitán, hay de todo. Aquí vino Rojas Pinilla, dos veces. Rojas Pinilla estuvo aquí dos veces. En mi casa decía los discursos aquí abajo. ¿Oleías el Gaitán? No, Rojas Pinilla. Rojas Pinilla. Con María Eugenia Roja. Y los niños venían a la fábrica de mi papá a comer dulce. O sea, ustedes son amigos de la crema y nata de Bogotá. No, de la crema y nata de la política. Entonces se da un bien. O sea, agarracho. O sea, agarracho. Luis Carlos, Bernardo, cuando ustedes hablan de una expansión comercial, ¿en qué momento se da ese auge, ese pum? Eso se vino dando hace aproximadamente unos 15 años por la avenida Carrera 38. De ahí para acá se fue empezando a progresar lentamente, lentamente. Y ahorita, como vemos, casi por todos lados hay venta de muebles, trabajo de muebles, fabrican el mueble, tapizan el mueble. Aquí hacen de todo, mejor dicho, para muebles. Aquí cualquier persona de cualquier parte de la ciudad de Bogotá puede venir tranquilamente aquí y venir y conseguir aquí sus muebles, porque ahí está la materia prima para poder hacer y fabricar los muebles. Pero, ¿sabe una cosa, Bernardo? Porque entre mueble y mueble encontró un equipo de los del barrio, una carnicería muy especial. Ustedes tienen un sitio especializado en carne de cerde, de puro cerde. Aquí abajo. O sea, esa es la carnecita rica, la pulpa. Sí, la que se llama magra. La que no tiene grasa. Y aquí en el barrio Montrealicés, Gaitán, hay un lugar que llaman ellos boutique. Una boutique donde podemos comercializar y conocer todas las partes y los cortes del cerdo. Es acá. Óigame, increíble. ¿Y esto qué es? El tocino panceta del cerdo, que se viene en la parte de la barriga del cerdo. ¿Y qué más tocinos tienen? Hay tocino, eh, tocino papada. Sí. El primero. El tocino barriga. Este es el tocino papada. Papada. La papada del cerdo. Sí. Y el tocino barriga. Y este es el tocino de la barriga. Sí, señor. Óigame, increíble. Alex Sánchez. Alex, vení aquí a conocer todo esto. ¿Por qué? Es como así que boutique. ¿Qué es eso? Su mensaje de boutique aquí. Me pone a mí como... ¿No? Yo lo entiendo bien. Don Próspero, bienvenido. Primero de todo, magra. Magra es una carnicería y una charcutería de cerdo especial. Y le llamamos boutique porque aquí ustedes pueden venir. O Don Próspero puede venir a la gente que quiera venir. Pueden llegar a pedir el corte como le guste. Pueden llegar a pedir el pedazo específico. Probablemente para el almuerzo el día de hoy. Pero probablemente para un asado para 50 personas. Para 40 personas. ¿Saben? Como la chuleta de Tom y Jerry. Pueden venir acá. Aquí también se la hacemos. Cuando necesiten eso, aquí es el punto especial de comida de cerdo. Óigame, increíble. ¿Y hace cuánto que están acá? Nosotros nos llevan. Ya pronto vamos a cumplir el año. Pero lo especial del edificio y de toda la planta que tenemos. Es que la reformamos toda. Construimos todo. Tenemos nuestro centro de producción acá. ¿Centro de producción? Sí, señora. En el segundo piso tenemos el centro de producción. Y lo podemos conocer. Claro que sí. Vea Don Próspero, este es nuestro centro de producción. Aquí tenemos todo lo necesario para sacar la carne. Para sacar los mejores cortes. Para cortar exactamente lo que usted necesite para su asado. Para el almuerzo del día. Para la semana. Para lo que quiera. Lo que usted necesite. Lo que usted necesite. Aquí los chicos, como puede ver, están trabajando en exactamente lo que usted necesite. Don Jorge Pardo. Su merced. Explíqueme cuál es el proceso. Es que esto me parece apasionante. Yo lo insisto. Yo vengo del campo. Y para mí esto es... Dios mío. Puente. Don Próspero, mire, aquí recibimos los cerdos en canal o los recibimos despostados ya directamente del frigorífico en los cortes primarios. Y empezamos a hacer los porcionamientos que requiere el cliente. Sí. Le entregamos al cliente el mejor productor. ¿Y para usted qué es este barrio? Pues el Gaitán para nosotros es muy especial porque realmente es donde nace Magra, donde tenemos todo. Bueno, nosotros estamos hablando del boom comercial, Mauricio, usted alcanzó a llegar aquí al lado de su tío. ¿Cómo ha visto usted como esta nueva generación cuando este barrio hace ¡pah! y explota comercialmente? Pues, mira, explotar comercialmente hubo como un pequeño choque, ¿no? Porque llegaron personas de afuera, muebleros, y empezaron a ubicarse por toda la parte de la 30 del barrio. Entonces, bueno, aquí hubo una caída comercial, pero le llaman ellos el boom de los noventas, que es el auge económico cuando ellos llegan. Precisamente, de hecho, algunas calles de aquí se cerraron y el barrio quedó como si estuviera un poquito como encapsulado, ¿no? Ah, es cierto, hay muchas calles cerradas. Sí, solo hay. Y donde hay carga y descarga de inmuebles. Exacto, es más, hay una sola vía que es un parqueadero público, literal. Pero no, mira, que igual a pesar de todo eso, a través del tiempo, igual muchas personas aquí, propias del barrio, han generado su propio negocio. Es más, por ejemplo, ahí en la esquina, un amigo tiene una tienda de tatuajes, por ejemplo, por ahí. Hay otro que es DJ a la otra casa. No, Mauricio, usted se perdió de una frase. Aquí hay de todo. De todo eso, sí. Y de todo también musicalmente, porque... Exportamos. Y exportamos, Steve, la buena música. También exportamos muebles, también. Bueno, pero concentrémonos en Steve, un momentico. Vamos a hablar. Usted está en el lanzamiento de su primer sencillo que se llama Perfecta Mujer. De mi primer sencillo como solista, exacto. ¿Cómo le ha ido? Perfecta Mujer, bien. Apenas estamos empezando, llevamos dos semanitas con la canción en la calle y ya contamos con 370 mil views en YouTube, o sea que la cosa va súper bien. Está funcionando muy bien. Y ahorita estamos pues trabajando por todo el país, con Perfecta Mujer, llevándolo a cada rincón del país. Venimos desde Cali, que siempre me gusta arrancar desde casa. Ya venimos desde el eje cafetero, Armenia, Pereira, Manizales. Usted arranca desde su barrio. Sí, arranco desde mi barrio. Siempre llevo mis días a mi barrio, a que de ahí empiece todo. Entonces, por eso quiso venir a los del barrio. Pasando por aquí, por este barrio, usted va a conseguir de todo. Eso. Perdón, que no le oímos. ¿Cómo? Que pasando por este barrio, cuando se consigue de todo, usted va en ascenso. De todo. De todo. De todo. De todo. Bueno, vamos a cantar, pero dejemos a Perfecta Mujer para más adelantico. Bueno, perfecto. Para cerrar con broche de oro. ¿Con qué vamos a cantar? Vamos a ver otra canción. Vamos a ver qué pasó ayer a la gente. ¿Qué pasó ayer? Cuéntame. Vamos a ver, le voy a contar qué pasó ayer. Dice más o menos así. Me levanto en la mañana en una habitación. No me acuerdo de nada, ni me sé la ubicación. Solo veo una cara que me recuerda a acción y al verle todo su cuerpo mi mente entra en shock. El mundo me da vueltas y empiezo a recordar que ayer no fue lo mismo, no fue una noche normal. El mundo me da vueltas y no sé qué pensar y empiezo a preguntarme qué pasó ayer. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol, estive el sensei. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolso y yo no entiendo ayer qué pasó, una, una, una. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolso y yo no entiendo ayer qué pasó. Este barrio al comienzo siempre ha sido muy buenos vecinos y muy bonito. Para vivir tiene salidas por todo lado, por la 80, por todo lado. Es muy bonito, muy amañador. Es un barrio muy agradecido que yo le llevo lo que soy y la empresa donde estamos le debemos todo a este barrio para decir Gaitán. Un excelente barrio, un excelente sector, muy seguro en todo. El mínimo fue la niña que me dio la aspirina El olor de cabeza dijo que mejoraría, que muy bien la pasaría, pero no me... Ya regresamos con Los del Barrio. Música Música